Párquing de la plaza de Corsini, Tarragona, Mercado del Corsini, Mercado Municipal. La E9353, se ha colocado en la pantalla, se ha colocado en la pantalla. Las cabinas son de fusta. La E9353, se ha colocado en la pantalla. El soterio del 4 es verde. Subterrani 4 es verde Subterrani 3 Subterrani 3 Este es de color taronja Subterrani 2 Subterrani 2 Este es de color blavos Es blau Subterrani 3 Subterrani 1 Este es el primer sotano Sotano 1 es rojo Sotano 2 es azul Sotano 3 es amarillo Sotano 4 es verde Subterrani 1 Subterrani 3 Gracias por ver el video.